Entonces wey, tienes que decirle que te monte como si ella fuera un jinete enano Hey, hey, ¿estás escuchando lo que digo? Está raro hoy ¿Raro? ¿Yo? No Wey, es Roberto nos invitó a una fiesta el... Espera ¿Cogiste? ¿Yo? No, 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 no Dime que no lo hiciste wey, ni tú puedes ser tan estúpido Regresé con Jesse Ah, pendejo wey Bueno chicos, hora de cerrar Hey, ¿qué ha hecho para la fiesta amigos? ¡A huevo! Ok, ya le pasé la dirección, Jesse nos va a ver allá Neta, neta Martín, ¿vas a llevarla? ¿Acaso quieres arruinarla? ¿Fiesta para todos? Solo... Denle una oportunidad, ¿ok? ¡Ya estoy detenido! Martín dice que regresó con la promiscua, por no decir puta, de Jesse ¡Ándale! ¡Esa mero! Wey, estoy al lado de ti Ajá, wey, estoy hablando con mi amigo Juan el Loco, eso no te incumbe Ajá, te decía Wey, su pinche novia puta Está, va a llegar a nuestra fiesta Y yo estoy completamente en desacuerdo El idiota de Martín la invita ¿Puedes creerlo? Exacto, Juan el Loco Es lo que le intento explicar, pero no me entiende Juan el Loco, ¿cómo puede estar de su lado, wey? Está todo imbécil este, imbécil Oh Oh, perdón, wey Neta, no Perdón, wey, neta no sabía Wey, te engañó siete veces Seis Siete No olvides al fotógrafo colombiano Ah, sí Andrés Sebastián ¿Qué no eran ocho? ¿Ya contaste al biólogo marino? Puta madre Sí, el biólogo marino, Franz Te engañó ocho veces Y aún así regresaste con ella Déjame decirte Que estás más pendejo De lo que yo pensaba Digo, Jessy es una puta 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 Martín Puta Hola, muchachos ¿Cómo se la están pasando? Oye No ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Roberto ¿Invitaste al jefe? No No se preocupen, chicos Solo vine a divertirme al igual que ustedes Creo que me serviré una de estas gelatinas Ahí está Perfecto Pinche perfecto Ya me empezaba a oler a panoche a Susy Lo digo por Jessy Edgardo Ella es Jessy No me presentes, por favor Ok Ay, no recordaba que Jessy fuera tan encantadora ¿Cómo están, príncipes? Hace mucho que no los veo Oh, ¿qué tal? Mi nombre es... Martín, ¿puedes traerme un trago, por favor? ¿Te traigo una chela? ¿Chela? ¿Pretendes que tomes cerveza? ¿Serías tan amable de traerme un Skrillex en las rocas, por favor? Ah, ok Gracias Y... Jessy, escuché que eras pintora Soy un artista Ay, no te perdiste camino a la fiesta, ¿eh? ¿De casualidad no chupaste alguna verga por accidente? Oh, mi querido Orlando Tu hostilidad me parece tan patética Aquí está, Skrillex en las rocas Si me disculpan, voy al tocador Eso fue incómodo Sí, eso es una hija de puto Eso es evidente Oh, ven, Roberto Voy a presentarte unas lobuquis Sí, por favor Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Martín, pues Pues no, o sea, no es por ser culero y nada, pero Tu novia es medio Una maldita Hija de la chingada Jessy Pendeja Zorra Desgraciada No la supo Ay, Jessy Jessy, ahí estás Ahí estás Martín, a pesar de tus simplemente adorables amigos Eh, gracias ¿Por qué me trajiste aquí? El lugar es horrible El alcohol es despreciable Y la música Como que me gusta esta rola No, Martín La música es espantosa ¿Puedes hacer algo al respecto? No, no, olvídalo Ya sé que no puedes Ya me encargo No lo sé, Roberto Tengo que manejar rato y... ¡Fondo! No, en serio, no podría ¡Fondo! 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 ¿Neta? ¿No ves nada de malo en ella? Bueno, es un poco excéntrica Excéntrica No es la palabra que usaría ¿Sabes qué, pendejete? Olvídalo Solo te olvidan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingados es eso, güey? Aunque te dijera quiénes son No los conocerías, Orlando Pinche hipster de mierda Perdón, ¿hipster? ¡Oh, qué buena fiesta, Roberto! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡En serio, si quieres! ¡Te estoy a paso con tu chingados! ¡Qué interesante! ¡Rubias, eh! ¿Acaso dije hipster? Eh, tal vez hay una mejor palabra para describirte Eh, puta ¡Puta hipster! ¿Cómo te atreves a juzgarme? Roberto ¿Cuánto puestas a que puedo tomarme todas estas botellas en menos de 10 segundos? Eh, no me acuerdo ¡Puuuuh! ¿Y qué te ganaste, güey? Porque la verdad hueles bastante mal Oh, tal vez huela mal pero no huelo a vergas como tú ¡Puta madre! Te ves un poco tenso, papaloi Tal vez te caería bien un trago ¡Ajá! ¡Esto se está poniendo bueno! Yo no sé por qué estoy discutiendo con alguien que trabaja en un restaurante de comida rápida ¿Pendeja? Tu novio trabaja en un restaurante de comida rápida Y los dos son un par de mediocres ¡Eres la puta! ¡Más puta que existe! Martín, vas a permitir que me hablen así ¡Defiéndeme! Sí, Martín ¡Defiéndete a tu puta! ¿Sabes qué, papaloi? Creo que te voy a aceptar ese trago Tú eres un naco más naco de lo naquísimo que puede existir en este mundo Creo que si tuviera que utilizar palabras no las usaría porque de todos modos no las comprenderías Martín, déjame... déjame decirte algo sobre las viejas Martín ¿Puedo llamarte Martín? Pues, me llamo Martín Martín Las pinches viejas son culeras No... No solo te rompen el corazón Te arrancarán los huevos en la primera oportunidad que tengas Literal Mi segunda exesposa le cortó un huevo un huevo mientras dormía No es broma Ya es suficiente, papaloi Ven, te llevo a tu casa No olvides lo que te dije, Martín ¿Estás bien, amigo? Ah... Jesse... se fue con un poeta austriaco en un BMW ¿BMW? Hasta yo te dejaría por él Ah... Amigo Martín... ¿Qué te puedo decir? ¡Te dije que era una puta! Eres una cosa muy sabrosa Te quiero mucho Te quiero para mí Te quiero mucho Te quiero hacer feliz